...contactamos con Enrique Muñoz para que continúe informándonos desde el sitio en el que se encuentra. Buenos días, Enrique. Hola, qué tal, buenos días. Marcela, Hugo, amigos televidentes. Sí, sigo acá en el sector de Sociovivienda 12, un punto que en los últimos días... ...ha concitado la atención de todas y todos, no sólo habitantes de este populoso sector, sino también de Guayaquil. Luego de que se produjo acá el incendio de un plantel educativo, bueno, afloraron denuncias... ...acerca de brotes de inseguridad en toda la zona. Y es así que vemos que la Policía Nacional se encuentra realizando un operativo de control... ...que cuenta con el apoyo de la Autoridad de Tránsito Municipal a los vehículos y a los buses... ...que sorpresivamente, misteriosamente me llama la atención que los buses dejaron de pasar. Ya no veo casi tantos buses como hace unos minutos, pero bueno, debe de ser coincidencia. Acá, hace unos minutos, madres de familia, señoras, vecinas del sector nos decían acerca de la inseguridad que campea en el sector... ...sobre todo a ciertas horas del día, especialmente desde la tarde y desde la noche. Contaban también que todo se produce luego de que ellas vienen a dejar a sus hijos a los planteles educativos... ...o cuando regresan, retornan a sus casas. Estoy viendo que aquí, por ejemplo, ya van a revisar un automóvil. Aquí hay una persona que se lo ha detenido unos minutos para proceder con la revisión. Si es que acaso posiblemente podría haber armas blancas o armas de fuego. Voy a buscar a una moradora, de pronto, creo que por acá hay una para que me cuente... ...cómo está la situación acá en el sector. Señora, buenos días. Usted que pasa por aquí, que tiene aquí su negocio, ¿cómo está la situación aquí en cuanto a la inseguridad? Bien, mal. ¿En qué sentido? Cuéntenme. Porque roban, aquí hay mucha droga, todo eso. Aquí roban demasiado. Se meten a las casas. ¿Y quiénes son esos que se meten a las casas? Los ladrones, por aquí. No, pero me contaban hace un momento que son de aquí, aquí sito nomás. Es que aquí mismo viven, pues, aquí mismo. No, es que el presidente mandó, todos los ladrones los mandó aquí, pues les digo. Oiga, pero una cosa, si ustedes ubican, por ejemplo, a los ladrones que viven en la Casa Roja, en la Casa Verde, en la Casa Azul... ¿Esa información no la pueden pasar a la policía? Pero es que ellos son más bravos que la policía, pues, muchas veces. ¿Tanto así? Tanto así. Preocupante eso, es una señora que tiene aquí su negocio, frente a la UPC de la policía. Y sin embargo, miren cómo nos dice, nos cuenta un poco la situación por acá, que es, la verdad, que es sumamente preocupante. Porque dicen acá que ni siquiera se puede incluso salir con tranquilidad de sus casas. Voy a conversar acá con el señor que es justamente el que se le realizó la revisión. Señor, buenos días, disculpe que lo moleste, ¿qué le parece estos operativos a usted? Está bien, que siga así, pero que siga, no solamente hoy día, porque lo ven a ustedes, que sea toda la vida, todo el año, que se yo, solamente aquí, por allá atrás, que vayan a hacer la inspección de noche. ¿Corador de aquí, usted? Sí. Oiga, señor, me cuentan que aquí la situación está bien difícil. Está bien difícil, es verdad. Dicen que usted sale y poco más y lo dejan sin zapato. Claro, así es. En invierno a mí me robaron una llanta. Me robaron una llanta aquí, ahí, ya. Vine a pedir auxilio, la policía ni siquiera fueron a ayudarme durmiendo. Ahí está UPC. Ahí UPC. Y viniendo aquí, uno ni siquiera tiene un apoyo de ellos. Muchísimas gracias. Miren, grave lo que cuenta el señor a quien le robaron desde hace unas llantas. Aquí vemos una trisimoto, aquí en el sector interior. Mayor Este, Santa María, buenos días. Hábleme un poco acerca del operativo que está llevando a cabo. Veo que también, por ejemplo, tienen una de esas, de las UPC móviles, también, y que también está asignada al sector, Marisa. Sí, como le estaba diciendo, dentro del nuevo modelo de gestión está implementado con un señor oficial, 22 señores policías. Tenemos seis motos y aparte de eso tenemos el UMAN, que siempre está aquí en el socio de vivienda 2. Perfecto, me doy cuenta de eso, pero Mayor, de pronto no sería, a ver, pero Juan, tú bújame a mí. ¿No puede de pronto usted incrementar el número aquí de los policías o del contingente? Porque parece que es necesario. Dentro del modelo de gestión implementado, consta de un policía 22, esto se trabaja a nivel nacional. El distrito Nueva Prosperina está conformado por seis circuitos, seis circuitos, de los cuales tenemos aquí 32 circuitos, que no podemos dejar abandonados los demás sectores que tenemos, como es el circuito Montesina ahí, tenemos el circuito Portín, Nuevo Guayaquil, Paraíso de la Flor y Flor de Basión y Nueva Prosperina, de los cuales se subdividen 32 circuitos, y los 32 circuitos están contemplados dentro del modelo de gestión, de lo que son un oficial, 22 policías, en los cuales se divide lo que es el patrullaje vehicular y la atención ciudadana y los polvos. Oiga, pero Mayor, ¿no cree que de pronto debido a ya al afloramiento de las denuncias que se ha hablado acerca de la inseguridad extrema, quizás me atrevo yo a decir un poco eso, y según las versiones que estamos recogiendo, de pronto aumentar el número de policías por lo menos para este circuito? Se ha estado implementando, se está implementando con lo que es motocicletas, lo que es la UMAN, y tenemos un personal de reacción de que siempre se está manteniendo aquí los controles móviles, tanto fijos como móviles, de acuerdo al horario, de acuerdo a la georepreciación del delito. Perfecto. Muchísimas gracias, Mayor Santa María, encargado aquí del control del operativo, también aparte de la UPC, en Sociovivienda 2. No sé si tengo tiempo, ¿tengo tiempo todavía? O ya, sí, voy a subir un ratito acá al bus, quiero que me cuente el señor conductor, el señor chofer, porque obviamente ellos también son sujetos de las inseguridades. Señor, buenos días, ¿le puedo bajar un poquito al volumen, por favor? Gracias, la música está muy bien, pero, amigo, buenos días. ¿Cómo está la seguridad aquí en el sector? ¿Usted ha visto de todo aquí? Bueno, la seguridad está aquí, hay policías que andan rondando, rondando, pero sí, sí, hay seguridad por aquí. ¿No se le han subido los asaltantes por aquí? No, por aquí no, por aquí no, por afuera sería, porque igual por aquí como está el UPC más cercano, no hay nada de inseguridad, ya sería ya aparte para afuera, ahí sí ya. Entonces, ¿por aquí todo está bien hasta el momento? Sí, por aquí todo está bien hasta el momento, sí, está bien. Muchísimas gracias, es el señor chofer de esa línea de bus que sale desde Socio Vivienda y obviamente va hacia la Perimetral. Entonces tiene un recorrido bastante grande. A mí me habían contado hace unos minutos de que es en este tramo que se aprovecha para que se metan los asaltantes aquí en este sector y ya se bajan más adelante en Socio Vivienda 1. Este operativo de control también cuenta con el apoyo de la ATM. Se me fue el mayor de la ATM. No, no lo encuentro. Acá está, el mayor. También quiero consultarle un poco acerca de cómo están las contravenciones de pronto acá. Mayor, buenos días, Mayor Cortés. Buenos días. Cuénteme algo, ¿cómo es el control del ATM en estos sectores en donde posiblemente el transporte público puede presentar ciertas anomalías en cuanto a documentación, a circulación? Justamente por eso estamos trabajando aquí en conjunto y apoyo con la policía, porque necesitamos controlar la licencia, matrícula, estado de los vehículos, etc. Aparte de eso, también por los vehículos particulares, motocicletas, etc. Vemos pasar motocicletas sin casco, otras motocicletas sin placas, etc. Entonces todas esas contravenciones estamos nosotros, digamos, sancionando, haciendo respetar la ley. Listo, muchísimas gracias al mayor Rivas del ATM. De la Autoridad de Tránsito Municipal, ellos también están colaborando con el operativo de control aquí en este sector en Sociovivienda 2, similar al que nosotros estamos viendo aquí. También hay uno más afuera en el sector de Sociovivienda 1, ya al salir hacia Lomas de la Florida. Podemos ver nosotros, Marcela y Hugo, que el control se está llevando a cabo. Sin embargo, yo me atrevo a decir, de pronto, un poco esporádicamente, que se necesita reforzar el control policial, por lo menos durante una temporada, hasta que se trabaje con inteligencia para poder detectar los focos de inseguridad. Acá, Hugo, las denuncias que dan los moradores, los vecinos, son alarmantes, en el sentido de que dicen que son de aquisito nomás quienes comenten los hechos delictivos, y que a veces no pueden ni siquiera salir de sus casas. Bueno, se necesita también la colaboración ciudadana, en eso habíamos coincidido. Eso es importantísimo, eso es básico. No es cuestión solamente del trabajo policial, yo creo que es elemental la colaboración ciudadana. Así es, Hugo. Volveremos a conversar contigo más adelante. Ahora tenemos otra información, Marcela. Así que recordarle a nuestros amigos televidentes que nos pueden escribir justamente sobre ese tema, nuestras cuentas en redes sociales, con el hashtag combatiendo la delincuencia. Que es el hashtag del día de hoy, ¿no? Así es, combatiendo el AMPA. Combatiendo el AMPA, sí, combatiendo el AMPA, es el hashtag del día de hoy. Así que si desean escribirnos a esa dirección electrónica, pueden hacerlo el día de hoy, solo el día de hoy, porque diariamente nosotros cambiamos el hashtag de acuerdo a la tendencia que existe. Pueden poner la dirección y el problema que presentan en lo que tiene que ver con el AMPA. El sector, dirección y todo lo que nos puedan informar. Soluciones que tienen. Así es, ¿cuál es el problema? Para nosotros buscarle la solución.